Y así mismo que ya que se encontraban dentro de este proceso del juicio, de que ya el presidente también se acercó hasta el pleno de la Asamblea para poder dar su intervención, explicar y más que todo defenderse por el presunto delito de peculado que era por lo que se le estaba acusando. Y que también la parte de gobierno indicaba que iba a contar con los votos, no iban a contar con los votos, perdón, para llegar a la destitución del presidente Lazo. Entonces, ¿por qué no esperar hasta esas instancias, sino que el presidente se adelantó? ¿Por qué razón lo hizo? A ver, bueno, sin yo estar a la interna del gobierno y viéndolo como un mero ciudadano que analiza y vive la situación, diría que era en vano. O sea, todos fuimos testigos de lo que se dio en el pleno de la Asamblea antes y después de la intervención del presidente. O sea, hablaron de cualquier cosa menos del tema que en debate, ¿no? Del tema del peculado. Algunos empezaron a hablar hasta del Banco Guayaquil. O sea, ya vemos con qué nivel de Asamblea uno está lidiando, ¿no? Solo por el afán de intervenir, quemar tiempo, gastar tiempo, pero nunca jurídicamente, nunca hubo un debate jurídico. Y ellos se escudan, ¿no? En que, como es un juicio político, solo hay que hablar de situaciones políticas en este sentido. Pero no, no, ellos hablaban del peculado con tanta frescura. Inclusive un asambleísta por ahí se atrevió a atribuirle un delito al presidente de la República. ¡Gracias!